A continuación, lo que ellos piensan, lo que ellos piensan, con Laura Estrada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, amigos? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo donde el lugar donde usted esté, donde usted viva, donde se conecte con nosotros. Créanme que es un placer, de verdad, saludarlos, que nos acompañen en este programa, lo que ellos piensan. Yo feliz de la vida, de conectar con todos ustedes, siempre con temas interesantes, con invitados mucho más y con temas que a usted le va a encantar. ¿Cómo han estado? Fíjense que aquí, en la Ciudad de México, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde una de las colonias lindas, bellas, aquí que tenemos en la ciudad, la colonia Condesa, desde el corazón de la colonia Condesa, y es un día, está lluvioso, está lluvioso, es un día lluvioso, de esos días que se antoja de estar así en camita, estar... ¿Cómo dicen, cómo dices, Abraham, que te encanta? ¿Qué dices, que empiernado? No entiendo muy bien eso, pero así dice mi querido operador, que son días así como para estar así, no entiendo muy bien a qué se refiere, pero está el día, está lloviendo aquí en la Ciudad de México, pero bueno, eso no impide que tengamos ganas de trabajar, que tengamos buen humor para recibir aquí a los invitados especiales que vienen aquí al programa y platicar de temas interesantes. Bueno, dentro de muchos temas que vamos a platicar con mi invitado, está uno de... déjeme primero se lo presento, pero ¿sabe qué? No, se lo voy a presentar de una vez, porque le iba a decir, vamos a un corte y regresamos, se le iba a hacerse emoción, pero no. Mire, él es un editor, él es periodista, ¿puedo decir periodista? Claro, porque lo eres, claro, dice, pero por supuesto, claro que sí. Mi trabajo me ha costado. Claro, ¿verdad que sí cuesta mucho el nombre? Sí. Él es periodista, un gran periodista aquí de nuestro país, él es escritor, él es editor de una de las revistas de mayor circulación que hay aquí en México, que seguramente usted, caballero, por supuesto, y ustedes también la conocen, que es la revista Playboy. Y bueno, y ahora, bueno, no ahora, porque también no es el primer libro que saca, tiene varios, pero bueno, ¿para qué le platico yo de él si lo tengo aquí? Para que él platique, me refiero a Arturito Flores, a Arturo Flores. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Lau, muy bien, gracias. Qué gusto. Qué bueno que ya se concretó esta visita. ¿Verdad? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Oye, yo digo, ¿para qué platico yo de él si aquí lo tengo? Lo que dije es mentira, ¿es cierto? ¿Quieres agregarle algo? No, son puras mentiras. No, sí, pues mira, yo siempre digo que yo escribo, ¿no? Escribo en todos lados donde me dejan escribir, o sea, desde servilletas hasta donde sea, y lo único es que escribo de cosas diferentes, de repente hay amigos o la familia o la gente me dice, es que tú haces muchas cosas, digo, no, yo no hago muchas cosas, en realidad solo hago una, que es escribir. Escribir. Lo que pasa es que escribo en la revista, escribo libros, escribo guiones de radio, escribo lo que me dejen escribir, yo soy feliz haciéndolo. Oye, ahorita que dijiste guiones de radio, todavía hay locutores que siguen un guión, a mí me cuesta muchísimo trabajo como locutora seguir un guión, sé que estoy mal porque igual a veces hay que hacerlo, me cuesta mucho trabajo y aunque tenga yo guión, siempre como que le... Empiezas a... Le pongo de mi cosecha, y aún leyendo algo, aquí no estamos leyendo nada, ya que todas las tonterías que usted escuche son propias, fluyen, fluyen. No, bueno, lo que pasa es que no es tanto un... yo tengo un programa de tele también en Efecto TV, un programa de música, y no es tanto que leas un guión, o sea, no es un telepronter, ¿no? Como el presidente, sino más bien este... es simplemente una guía para que no te pases de tiempo, ¿no? Ay, dijiste algo importante, también es buen dato para que sepan, el presidente lee un pronter, ¿no crean que todo lo que dice sale de aquí? No, 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 no. No es su culpa todo lo que dice. Oye, pero también a veces eso se revisa, ¿no? Antes. Debería. Antes de leer, yo creo que hay que revisar lo que te escribieron. Debería, debería, pero bueno. Es el caso, ¿no? Hay cosas que uno no nos explica, ¿verdad? Exactamente. O hay veces que no lees con tiempo la tarea y dices, bueno, me tengo que aprender los tres títulos de tres libros con sus autores. Ay, bueno, luego. Al fin que no creo que me lo pregunten. Y menos en la feria del libro. ¿Por qué alguien me preguntaría eso? Ah, sí, ¿te ha pasado? A mí no, pero a él sí. No, a mí luego me lo preguntan en las entrevistas, pero sí me sé tres libros con sus tres autores. A ver, dime tres. Pues, por ejemplo, me gusta mucho la sección amarilla. No, yo creo. Y la Biblia. Y la Biblia, pero no la incompleta. No le copies, no le copies. No, ahora sí estoy copiando mal. Sí, no le copies. Ese fue su hit. No se lo quites, está en primer lugar. Tienes toda la razón. Estoy plagiando y para eso nomás otras personas. Sí, claro. Oye, Artur, qué placer de verdad tenerte. A mí me gusta mucho tener aquí en la cabina a compañeros, a gente talentosa, a gente, personas que puedan aportar algo a ustedes principalmente y a mí como periodista, a mi vida. Me encanta, me gusta. Dices que tienes un programa en Efecto TV. Sí. ¿Programa de qué? ¿Es de música? ¿Qué es? Es de... Fundamentalmente es de rock. Se llama Espíritu Nómada. Estoy ahí con Chava Rock, que también es colega periodista de hace años. Ah, ok. Y con una chica que se llama Chitali, que también tiene mucho tiempo en el periodismo, que era blogger de Yahoo y todo. Y a mí me invitaron, o sea, realmente el programa no... Ay, un día tráetelos. Sí, por supuesto, claro que sí. Bienvenidos, ¿eh? Siempre invitados aquí al programa. Vénganse para la próxima, chicos. Pero es un programa de, digamos, que es como un pequeño talk show, digamos, en el que abordamos un tema. No sé, por ejemplo, vamos a hablar de la payola o vamos a hablar de los festivales en México, etcétera. Y los tres tenemos visiones distintas. Ahí... Padre. ...polemizamos. De repente hay entrevistas con bandas o con grupos o promotores o managers, etcétera. Es un programa de música. Es para gente que le gusta la música. Muy a gusto. O sea, desarrollan un tema, lo debaten y programan música. No ponemos música, más bien entrevistamos a los involucrados, digamos, en el tema. Maravilloso. Oye, mi Arthur, y además dime, tú trabajas en una de las revistas de mayor tiraje y más vendidas en este país, ¿cierto? Tiene mucha circulación, sí, de Playboy. Por lo menos tenemos el ícono, uno de los tres íconos más reconocibles alrededor del mundo. ¿A qué cuál es, mi querido Abraham? Seguramente ahí lo tienes, flaco, el ícono del conejito. ¿Quién no lo conoce? ¿Quién no conoce ese famoso conejito? Oye, ¿y qué tal es trabajar en ese...? Ahorita toda la gente que te está viendo a decir, ¡guau! Pues, de hecho, vengo... Sí, claro, es divertidísimo. De hecho, vengo de un shooting. O sea, vengo de una sesión de fotos. Para la gente que no sabe qué es un shooting, mi querido Arthur, ¿qué es un shooting? Es una sesión de fotos. O sea, vengo de ese lugar que mucha gente se imagina donde hay mujeres desnudas. Sí es cierto, sí existe. Sí existe. Sí existe y de ahí vengo. En un día como hoy es particularmente complicado para ellas porque hace frío. Porque yo vengo, hace frío. Pero pues no se, no se doblan. Pero nada las detiene. Nada las detiene, ¿no? Hay ojos que las quieren ver y ellas están comprometidas. Ellas firman un contrato, obviamente. Ellas firman un contrato, no, pero además están comprometidas consigo mismas y dicen, yo me dije que me desnudo, me desnudo, hice desnudo. Yo dije que me quitaba la ropa y ahora me la quito. Y ahora me la quito. Estábamos haciendo una sesión particularmente kinky, divertida, porque estábamos haciendo así como una cuestión de Lolita en la escuela. Ay, ¿qué tal? ¿Con alguien conocida? No, es bueno, o sea, no aquí en México. Es una modelo australiana. Se llama Ashley. Es un amor de mujer, me cae súper bien. Y pues ella está bien contenta. No, bueno, ya me imagino lo que le han de haber pagado. Por eso debe de estar contenta. Porque además... Pagan bien, Artur. Sí, sí, pagan. Un día permíteme traer a dos de las chicas de Playboy para entrevistarlas. Claro que sí, cuando quieras, de haber sabido, me la traigo, nomás que está sin ropa. No importa, aquí hay libertad de todo. Aquí puedes decir lo que quieras, hablar lo que quieras y mostrar lo que quieras, si gustas. Gracias. No, pero yo, mira, yo me veo mejor vestido. Si gustas, ¿no? Soy menos repulsivo. Ellas están más... Oye, Artur, y cuando, digo, yo lo pregunto con mucha curiosidad, ¿se desnudan? ¿El desnudo es total? Sí, totalmente. Es un desnudo integral y frontal y todo. Por atrás, por delante. Por todos lados. ¿Y tú ya cómo lo ves? Ya lo ves así como de... Date la vuelta. Mira, lo que pasa es que ya es como parte de... Pero además, o sea, aunque no sea rutinario, al final... Es que los shootings... Luego me regañan por andar diciendo esto públicamente, pero... No, dilo, mi querido Artur. Son aburridos, para mí son aburridos, porque son muchas horas de trabajo, este... Que tienes que estar... Son fotos de Playboy, flaquito. Bueno, no es aburrida la palabra, más bien es... No es... No es entretenimiento, pues, o sea... Para ti. Tienes que estar cuidando... Para mí. Tienes que estar cuidando la luz, tienes que estar cuidando... Y que no se vaya el pelito de lado, el pelito de acá, que la sombra de la foto. Y no te distrae el... O otras cosas. No, porque... Ya es algo, ya es parte de... Pues es que, imagínate, en diez años, ¿cuántas he visto? Y alguien que se haya impactado, ¿qué has dicho? O sea, hay muchas. Por ejemplo, Charlie Rina, que es una modelo de Polonia. Híjole, qué guapa es esa mujer. Qué personalidad. ¿Sabes qué es? No tanto a veces ni siquiera es el cuerpo. Es la manera en la que posan. La personalidad, claro. Sí, la manera en la que posan. Yo creo que una modelo que sabe posar, una modelo que se siente segura. Que se siente a gusto con su cuerpo, con su mirada. Y que sabe cómo dialogar con la cámara. Eso es lo más sexy que hay. A ver, un shooting es... Las escogen a la niña. Porque imagino que un sinfín de mujeres hermosas, por supuesto. Y que les gusta enseñar. Es válido cada quien su vida. Van, piden una oportunidad. ¿Cómo llegan con ustedes, Artur? Muchas llegan por internet. Fíjate que es curioso. Porque casi no salen mexicanas. De hecho, estoy hablando de las Playmates. Las Playmates son para la gente que no sabe. Las del Centerfold. O sea, la chica del póster desplegable. Y la mayoría vienen de otros países. Por ejemplo, Ashley viene de Australia. Hemos tenido chicas de Polonia. Ashley de Inglaterra. Les mandan correos y dicen... Oh, quiero yo pasar. Por favor. No, pues lo que pasa es que uno se... O sea, es como cualquier medio. En el medio periodístico todos nos conocemos. En el medio del modelaje también conoce a mucha gente. Y de repente, pues tú te das cuenta que hay dos o tres chicas en Instagram que están pegando. Que son modelos. Modelos en sus países de origen. Y pues simplemente se hace ahí la negociación. Y pues se las traen. Ah, está padre. Está padre. Oye, Artur, bueno. Ya ese es otro tema. Ya platicaremos. Mira, bueno, ahorita estamos viendo este... Oye, mucha gente ya sabes que no falta la envidiosa de... Ah, y ese es Photoshop. ¿Existe el Photoshop en este tipo de chavas? Existe el Photoshop en toda... Hasta en las que subimos a Twitter. No, mira, lo que pasa es que yo siempre he dicho, a ver, cuando alguien entra a un restaurante y ve una foto del menú, nadie dice, ay, está Photoshopado. Pues sí, está Photoshopado. Si tú ves una revista... Que de hecho por eso entras. Exactamente. Porque se te antoja la hamburguesa que están anunciando en... Todas las imágenes, todas absolutamente las imágenes publicitarias que han visto en su vida en los últimos diez años, todas, sin excepción, están Photoshopeadas. Entonces, una botella, un automóvil, una playa, absolutamente todas las fotos están retocadas, ¿no? Entonces, pues sí, sí, hay Photoshop como hay en cualquier revista, en cualquier tema y en cualquier imagen publicitaria. Muy buena respuesta. Pues sí. Muy buena respuesta. Ya con eso, mira, me dejaste así. Pues sí, porque obviamente... Ahora, también es cierto que la tendencia actual, y sobre todo lo estoy viendo con Playboy Estados Unidos, es a reducir cada vez más ese retoque y a que sea más natural. Más natural. Ajá, es la tendencia. ¿Por qué? Porque las redes sociales están poniendo de moda ese tipo de fotografía. O sea, la fotografía de Snapchat y la fotografía de Instagram... Son tal cual. Está... ¿Cómo se llama? Influyendo mucho la manera en la que se hace fotografía de moda, de cuerpos, de paisajes, de muchas cosas. O sea, las revistas quieren o queremos parecernos a ese... Oye, y además... Sontenido. Pues que no... Digo, vemos esas revistas a veces las mujeres y decimos, ¡qué barbaridad! Ajá. Digo, las mujeres pues tenemos lo nuestro y con defectitos y todo, ¿no? De repente... Pues que yo ni siquiera pienso que sean defectos, o sea... Es parte de ti, así somos. Pues así somos. Esto es lo que hay. ¿No? Esto es lo que hay. Ajá. ¿No? Además, o sea, una piel totalmente planchada, una piel totalmente... Planchada es un término, digamos, de Photoshop o de retoque digital, pero es cuando le quitas todo, todo. O sea... Pierde naturalidad, por supuesto. Se ve como muñeca. Yo creo que muchos han visto pósters publicitarios, sobre todo en las películas, que de repente te quedas y dices, ¿es caricatura o es película de gente real? Claro. ¿Por qué es tan abusivo, tan invasivo el retoque que de repente ya no sabes si es un dibujo o es una fotografía, ¿no? Claro. Eso es a lo que... Eso era muy noventero. Cuando se descubre Photoshop, cuando se inventa, pues obviamente la gente, los artistas digitales estaban como locos con Photoshop y todo lo querían perfecto. Hoy en día parece que la tendencia es un poquito más... Insisto, o sea, el parámetro es Instagram. O sea, tú ve las fotografías de Instagram y eso es lo que mucha gente aspira. Claro. Fíjate, a mí un día me sacaron unas fotos para mis redes y me dicen, oye, Laura, déjame retocarte aquí tus bolsitas, le dije, no, digo, pues son mías, ¿no? Digo, me vas a poner algo así de... y no, como que te quitan el encanto, ¿no? El chiste, lo que tú eres. Sí, porque además, digo, no sé, o sea... Eso era antes, ¿eh? O sea, de las bolsitas. A mí me parece que un ser humano es más objeto del deseo, por decirlo de alguna manera, en la medida que... Es más. Es más lo que proyecta, ¿no? O sea, de repente, por ejemplo, vamos a hablar de hombres, no tanto de la mujer, pero digamos, ¿quién se te hace un galán así otoñal, como hollywoodense? No sé, estoy pensando en un... ¿quién será? ¿Quién se me acaba de... Ay, Dios mío, un galán. Es que, hijos, que ahorita nadie me gusta. Ay, por favor, manifiéstense. Exacto. Bueno, pero, por ejemplo, los europeos, los españoles, por ejemplo, son muy dados a tener bolsas en los ojos. Ajá. Es muy de la fisonomía europea tener como las bolsas en los ojos. Ajá. Y... yo no veo, por ejemplo, a las chavas quejándose por eso. O sea, Sean Connery, por ejemplo, ¿no? Es que un hombre, es que un hombre, yo te voy a decir una cosa, es un punto importante, Artur, porque un hombre es para mí, en lo personal, a mí, en primer lugar, no me gustan los guapos. Ajá. A mí me gusta el hombre atractivo. Un hombre debe ser atractivo, no bonito. Ah, bueno, pues, habemos hombres a los que no necesariamente nos gusta la rubia despampanante de los azules y todo. O sea, a mí, por ejemplo, me encantan y me fascinan. Ya no sé cuál es el término políticamente correcto, pero usaré el que me han dicho que es. Las mujeres afroamericanas a mí me encantan. Ah, ok. Me fascinan, o sea, Rihanna me encanta y que es guapísima. ¿Qué onda? ¿Quién hizo a Rihanna? Está hecha mano. O sea, ¿quién, por favor, hizo a Rihanna? Es... Es perfecta. Alguien la esculpió maravillosamente bien. Pero antes que ella me gustaba y me encantaba y siempre lo diré, Whitney Houston, por ejemplo. A mí Whitney Houston me parecía una mujer súper atractiva. Bellísima. Pero también tengo amigos que dicen que no. Ahora, me encantan las mujeres asiáticas, por ejemplo, también. Ay, si no estoy... Me fascinan. Ajá. Entonces, a lo que voy es en gusto, se rompen géneros. Totalmente de acuerdo, Artur. Oye, bueno, este... Vamos a una pausa. Yo le pido, por favor, que no se desconecte, que no le cambie. Yo soy Laura Estrada, estoy con Arturo Flores, feliz de la vida, platicando. Me puedo pasar aquí, de aquí hasta... De Tertullo. Exactamente, a donde quiera, pero nos viene a platicar de algo maravilloso. Ahorita regresamos, en unos segundos, segunditos. Regresamos, no le cambie, Artur Flores. ¿Es usted, Godine? Lo que ellos piensan. Continuamos. No le cambie, Artur Flores. 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 Claro. Lo que ellos piensan Continuamos Que bueno que continúan con nosotros aquí en Lo que ellos piensan Yo soy Laura Estrada, feliz de la vida De compartir con ustedes grandes temas Grandes invitados, está con nosotros Arturo Flores y yo estoy Complacida, estoy muy a gusto de La charlita, sabes que como que nos hizo Falta un cafecito, un con piquete Andale, andale Pero es martes Si no, perfecto, porque luego nos picamos De jueves en adelante va Y ya luego nos venimos a trabajar mañana Andale, si no luego nos picamos y bueno De aquí a lunes, de aquí a lunes nos lo seguimos Oye Arturo Oigan, le estaba platicando con Arturo Viene a presentar algo Que la verdad a mi me parece La verdad muy chistoso Usted sabe lo que es un Godínez Se considera esto un Godínez Mi querido Arturo nos trajo Godínez, el poder de la quincena Esto es un libro Muy Godínez Mi querido Arturo Totalmente Pero antes, bueno Vamos, platiquemos un poco de estos Que es el sexto libro que tú sacas Es el sexto que tú sacas Es el sexto que me publican Tengo tres libros de cuentos Con la Secretaría Mexiquense de Cultura Tengo una novela con Ediciones B Que también es la misma editorial Que publicó este Y tengo otra novela Con el Fondo Editorial Tierra Adentro Ah, maravilloso Y a ver, te lo imploro ¿Por qué nace esto de Godínez? ¿A ti en algún momento te bulearon? ¿Te empezaron a decir que eras un Godínez? No, al contrario Que tú dieras una Godínezca Sí, más bien yo soy un Yo soy un ¿Cómo se llama? Un gran defensor y promotor De los Godínez Porque yo me considero uno Pero por supuesto Pero nada más que yo me considero uno Y me gusta Me divierto, me la paso bien No me No te molesta No me molesta el término Al contrario Hay muchos rituales Y ahí luego explico en el libro Que a mí me fascinan O sea, los cumpleaños en la oficina Y formarte en el horno y microondas A calentar Que a mí me gusta La sopa básica Total Las fiestas de fin de año Las tandas O sea, trabajar en una oficina Es una aventura también A mí me gusta Me encanta Y todo surgió porque yo empecé A mí siempre me ha gustado Hacer crónicas O sea, yo sé Fundamentalmente es mi género Periodístico favorito Y cuando yo empecé a ser editor Y ya no era reportero Pues ya no podía salir A hacer crónicas Claro Tendría que estar todo el día En la oficina Pero yo quería seguir Haciendo crónicas Entonces dije Pues haré crónicas De lo que pasa en la oficina Haré crónicas Godínez Y entonces me inventé Una columna Que estaba en la página web De Playboy Que se llamaba Crónica Godínez Que yo contaba eso Que pasa cuando se va la luz Que pasa cuando Este Nos juntamos a comer Que pasa cuando No puedes dividir la cuenta Es el típico Que llegas Y son no sé 780 pesos de cuenta Y cuánto nos toca Cada quien Y pero yo no me comí esto Y este Sí pero yo pedí Cerveza Oye pero eso está bien Arturo Perdón que sea Godínezco Pero por ejemplo A mí me ha tocado Digo no es mi caso O sea no es mi caso De ninguna manera Pero sé de una persona Que se dedica Organiza comidas Entonces hace cuenta Todo mundo va Digo hay momentos En la vida De una persona Mujer Hombre Que estás a dieta Y que tú sabes Perfectamente Cuál es tu régimen Cuál es tu alimentación Entonces te limitas Ahí dices Perfecto yo quiero Una ensalada Y un agua mineral Más sin embargo Los diez que están Los nueve que están En la mesa En una mesa de diez Tres tequilas Cuatro cervezas Un chamorro Tú con tu olímpica Tú con tu olímpica Ensalada Y un agua mineral No creo que sea justo Que pagues lo mismo Que los demás Ah no 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 Pero a mí lo que me parece Divertido es eso O sea El hacer las cuentas El que siempre hay No 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 A ver ahí están Yo no sé Yo no hago cuenta Siempre hay alguien Por ejemplo Que normalmente es el de Recursos humanos Que es bueno para las cuentas Y es el que dice A ver te toca tanto Y no sé qué Y la propina En plena mesa Pero es divertido Y tú ves la cara De pesadilla del mesero Cuando llega una mesa De Godínez Y dice Estos van a querer Cuentas separadas Ya valió Entonces todo eso Yo lo hacía en crónicas Y a la editorial Le gustó Y me dijo Oye vamos a hacer Las libros O sea Vamos a publicar Las que ya subiste Pero vamos a hacer más Y entonces A mí me pareció excelente Porque me sentía yo Como un ya custó O sea me sumergía En la oficina Y empezaba a tomar notas Y los rituales Y el liga en la oficina Y cosas así Entonces de ahí surgió el libro Y todo ese conjunto Porque hace año y medio Estoy haciendo stand up comedy Entonces este El libro tiene una vena humorística Está escrito desde el humor Todo ese conjunto Y también obviamente Qué padre que lo digas Y los reconozcas De vivencias personales Ah totalmente Digo un libro Que se llame Godínez El poder de la quincena Tiene que ser un Godín Oye pero para la gente Que no sabe Mucha gente seguramente No sabe lo que significa Ser un Godínez No los podrías explicar Claro que sí Yo me puse como a buscar Y esto no es chiste O sea en serio O sea de dónde viene el término Quién se le ocurrió Lo más cercano que yo Igual me puedo equivocar Y si alguien un día Conoce la historia real Que me la cuente Porque yo No sé Creo que Tal cual Godínez Creo que el que lo empezó A decir primero Fue Adal Ramones En los monólogos De otro rollo Siempre que hacía un chiste Sobre la oficina Se refería A ver Godínez Ven para acá Como un apellido Genérico ¿No? Exacto Pudo haber sido Flores Pudo haber sido etcétera Pero yo encuentro Que yo siempre Me remitía mucho A Gutierritos La película Con Rafael Banquels Creo que fue De Rafael Banquels Nada más que Para los más jóvenes Gutierritos Ya no significa nada Para mí Todavía para mí Significa algo Para mi papá Para mi abuelo Pero digamos que Para los millennials Gutierritos No es nada Es Godínez ¿No? Pero es lo mismo Es ese oficinista Que cumple un horario Dícese Dícese Solamente que yo siento Que los Godínez Somos un poquito más Más cool ¿No? O sea como que ser Gutierritos era Porque la historia De Gutierritos Era trágica La mujer lo engañaba El jefe lo denigraba Le pasaba todo Todo lo malo Que le podía pasar Le pasaba a él Y en cambio Los Godínez No O sea los Godínez También O sea te la pasas bien O sea está padre ir El jueves En la El juevedes ¿No? Que es muy Godín Pero aparte sí Claro Ir en la noche A una de estas cantinas Que están de moda No cantina de la vieja escuela Sino de estas que son como Es que no puedo decir marcas Pero digamos de la Todas las que empiezan con Che La chamoyita La Chelecita Ya 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 No y que los oyes cantando Panteón Rococo A todo volumen Bien contentos Y todo Para mí eso es divertido A mí me gusta Oye ¿Qué se te hace mi querido Artur? Lo más godinesco Es que hay muchas cosas Hay muchas cosas O sea Por ejemplo A mí me da mucha risa He estado como de gira Podría decir de promoción Ajá Hablando del libro Y el otro día En un programa de televisión Me decía la conductora Es que yo no soy godines Yo no soy godines Porque yo trabajo en la tele Y yo Los reflectores No, no, no Lo dijo petulante Lo dijo Y yo dije Bueno, te la compro Está bien Pero Nos vamos a corte Y el corte duraba tres minutos Y no había comido Ella Entonces Se me da mucha risa Porque se va así Como a un rinconcito Y saca su topper Que traía milanesas Y pepinos No me digan Y empieza a comer Y le digo Eso es muy godines Eso es totalmente godines Y entonces dije Sí es cierto Sí soy O sea Es muy divertido Como la gente Se acaba reconociendo Es que todos decimos que no Los que aquí de la condesa No, yo no soy godín Yo soy creativo Yo estoy tatuado Desde aquí hasta acá Sí, pero igual Traes tu gafetito aquí De la agencia creativa Pero lo traes Y también te vas a comer A la fondita de la esquina Y pides tu comida corrida Claro, sí ¿No? Y te atrapas a la ecobici Y te vas a Eso también es godines O sea Yo digo Sí Hay dos tipos de personas En este mundo ¿No? El noventa y nueve por ciento Que somos los que generamos La riqueza Y el uno por ciento Que es el que la posee Esas son cifras Del Banco Mundial Qué barbaridad Bueno, ese noventa y nueve por ciento Que generamos riqueza Para un tercero Somos godines Ni modo Sí, o sea En una oficina Solo el hombre godines Solo la persona godines Se detecta en una oficina Arturo ¿O en dónde más es detectable Un godines? Es que sí Pero más bien Es que todos tenemos La idea de una oficina Como un lugar con escritorios Sí, me lo imagino Cierro los ojos Y me lo imagino Perfecto sentado Yo llegando a una oficina Sé perfectamente cuál es Pero todos Dices que todos Es que sí De alguna manera Lo más cambia el tipo de oficina O sea, una agencia creativa De nivel De nivel Puede ser No, porque eso parecería como que hay unas más altas que otras Yo digo una oficina del seguro social Un despacho contable Un bufete de abogados Una agencia de publicidad Una productora cinematográfica Al final todas son oficinas Todas tienen Horno de microondas Para calentar algo Exactamente Totalmente Fotocopiadora Exacto Este Tienen que portar gafete Tienen que portar gafete Algunos son más pro Y es con la huellita digital Lector de retina Eso es así Para fin de cuentas Tienen que hacerlo Pero tienes que checar Y tienes que responderle a un superior Y tienes que trabajar por resultados Y que el alcance de objetivos Y la medición de cuentas O sea Oye, para mí ¿Sabes qué? Me encantó lo que dijiste, Artur El que todo mundo se reúne para Ahí vamos a festejar el cumpleaños Sí Perdón El cumpleaños de tal en la oficina Y le ponen Eso de llegar Cuéntame eso, por favor Es maravilloso llegar en la mañana Y encontrar tu computadora llena de globitos Y de post-its Así de Y con una Una tarjeta horrenda De estos monos gorditos Que se llaman burundis O virundis O no sé qué Eso es súper godín O sea Porque aparte siempre hay alguien en la oficina Que es bien entusiasta Y que organiza los cumpleaños Claro Y vamos a juntar para el pastel de fulanito Claro Siempre hay alguien así O sea Entusiasta, dices Sí Yo soy entusiasta Yo soy muy mal organizando Pero yo voy a todos Yo no falto, ¿eh? Ah, claro Tú no faltas A mí me dicen fiesta Sí, ¿no? Uf Sí, yo soy Vamos a cooperar para el tamales Va Es más Yo busco el monito en la rosca A mí me gusta que A mí me gusta convivir Neta O sea Yo sí soy de los que me emocionan Es que te veo emocionado ahorita Sí, me encanta O sea Yo sí Cuando era niño Yo sí quería trabajar en una oficina Y se me hizo Y se te hizo Y estás feliz Y fíjate que Playboy Yo dije No, eso no es Godínez Claro que es Godínez Por supuesto que es Godínez O sea Y tenemos conejitas Que checan tarjeta Y tenemos conejitas Conejitas Godínez Conejitas Godínez Total Oye mi querido Artur Y por ejemplo También en la oficina De quién es el que se encarga ¿Quién escoge Al de la tanda? Es que ¿Cómo nace este Godínez Tanda? ¿O cómo le podríamos llamar Tanda Godínez? Es que hay Godínez economistas Les diría yo O sea Alguien que siempre Por ejemplo Empieza poco a poco Empieza muy sutil Es que todo es que Detecta una necesidad Primero dice A ver El Oxxo está muy lejos Y la gente le da flojera Entonces voy a empezar a vender dulces Yo en mi lugar ¡Ay claro! Y tú sabes quién es Cigarros Exacto Es la tiendita clandestina Que llega y dice Oye no tienes galletas Y abre su cajón Y tiene galletas Papitas Aguas Y todo Y ya ahí se da Se da el intercambio comercial Pero no todos tienen ese talento Yo nunca he podido Porque soy muy malo para las cuentas Muy malo para las cuentas O sea Yo si hubiera puesto una tiendita En mi lugar Oye y se convierte en líder Godín Se convierte en alguien con poder Porque además Empieza a hacer una lista Porque nunca te cobra Nunca te cobra en el momento Está apuntando Y el día de la quincena Pasa a cobrar Derecho de piso A todos los lugares ¿A poco no? Bueno todo eso Está escrito ahí ¡Qué barbaridad! ¡Qué risa Arturo! ¿Por qué es cierto? Sí, no, pero es que aparte Claro, es cierto Es cierto Lo que sucede en las oficinas Y eso pasa En una oficina burocrática O en una oficina Donde todos andan tatuados Y son hipsters Oye El jefe Puede pasar también A ser Godín No, el jefe es súper Godín Sí, claro Porque los jefes También son Godínes Los jefes tienen jefes Ok No, nada más que ellos Sus jefes A veces nosotros La población No los vemos No, porque Pero tienen jefes O sea, los jefes El director general De bla, 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 bla Le responde al presidente Y el presidente De bla, bla, bla Le responde al dueño Y O sea, sí, claro Por supuesto que sí Porque además también Hay tipos de jefes ¿No? Está el jefe buena onda ¿No? Que con todo se lleva bien cool Está el que es como Darth Vader ¿No? Que entra a la oficina Y suena a la marcha imperial Tan, tan, tatan Tan, tatan Y todos se quedan callados O sea, se da a respetar Sí El que tiene la puerta abierta Y el que tiene la puerta cerrada Oye, oye Y no falta el que tenga Su plantita en el Ah, sí Su cactus Porque ahora está de moda Tener tu cactus Que porque absorbe Los rayos ultravioleta O no sé qué Y la mala Y las malas vibras Y las malas vibras Exacto, sí Ay, qué lindo Sí, no Oye, el cactus ya todo amarillo Ya todo seco Por ahí no tiene su maceta Yo tengo uno Y lo odio Porque me lo regalaron Y aparte te lo regalan Y es como si te regalaran Un niño filipino O sea Porque lo tienes que cuidar Lo tienes que cuidar El resto de tu vida Y se ve mal Que se lo regales a alguien más Claro O sea, ahí tengo el maldito cactus Y quieren verlo en tu escritorio Porque con ese fin Te lo regalaron Exacto Y entonces ahí llegas Y yo lo veo Y se está pudriendo Porque se me olvida darle agua Y es horrible Es horripilante Es así ¿Por qué me regalan algo vivo? O sea No quiero Oye, ¿y qué tal eso de ¿Quién se lanza por las tortas de Chilaquil? Ah, claro Acá yo lo que he estado viendo Es que nunca falta también una doña Una señora Porque si así siempre es una señora ¿No? Que cocina Ah, no bueno Y entonces empieza a traer Los viernes Siempre los viernes Molletes Tortas Flautas Etcétera ¿Quién sabe? Comida Godín Comida Godín Pero ya la tiene hasta en sus desechables O sea, tú ya nomás llegas, compras, adquieres Te da tu desechable Y ya está Y se arma el guateque Oye, ¿y qué tal mi querido Artur? Cuando es quincena Todos los Godínes florecen Eh, claro No, la quincena es algo así como la primavera Godín No, o sea Ese día Hay tipos de Por ejemplo, ¿es horrible? ¿No te pasa cuando van a depositar el viernes? No, no me pasa Bueno, no porque Bueno, pero en las oficinas De repente No, sí, sí me pasa Cuando la quincena cae en sábado o domingo Se dan dos fenómenos, ¿no? Que te depositan desde el viernes O que te depositan hasta el lunes Hasta el lunes Cuando te depositan hasta el lunes Es lo peor Es el fin de semana más triste de tu vida O sea, no puedes hacer nada No puedes salir Tienes ganas de todo Y no Claro Es horrible Cuando te depositan desde el viernes Es muy padre Lo malo es que te lo acabas Ese fin de semana Esperaste quince días Recibir ese dinero Y ya te lo fregaste Y si el día tiene treinta y un Más bien, si el mes tiene treinta y un días Peor Todavía tienes que esperar más Oye, mi querido Artur El godín cuando cobra su quincena Cuando recibe su Damita godín es que se respeta Organiza su quincena Por supuesto, sí Fíjate que yo tengo uno así No, no, no Porque va Mira, para su herbalife Exacto, sí Es cierto Es cierto Mi mamá que era una gran godines Este Me regaló un Ay, no, no Me regaló como un organizador con sobres Así Y lo tengo todavía Que dicen colegiatura, renta, luz, gasa Y lo tengo Lo tengo en mi cajón Es mi organizador de gastos Es así Es que eso está sensacional Arturo Y es que es real Es real Es lo que tú ves Es lo que se ve en las oficinas En las oficinas Porque las oficinas son un reflejo de la vida Allá afuera Exactamente Exactamente Que es maravillosa, ¿no? Oye, cuando cobran la quincena Todo el mundo se organiza Para ir a la cantina de la esquina O echarse un chamorro, ¿no? Simplemente para comer fuera Claro O sea, comer fuera ya es un acto Ya los toppers Ya ese día ni toppers llevan Exacto Ese día los toppers Hay huelga de toppers caídos Exactamente Toppers caídos Ahora fíjate que Es muy interesante Hay un capítulo que de hecho se llama así Calentad y comed todos de él Que es el capítulo de los toppers Entrevisté a un chef Que tiene todo un recetario de comida Para toppers Pero que no huela en la oficina Que es horrible O sea, ha pasado Los trabajos en una oficina Que de repente se oye el Así del horno Y luego el clink ¿No? La campanita Abren Y sale despedido un tufo asqueroso Ah, claro Y más si llevas Pescado Queso Atún queso Huevo El huevo También, o sea Todos esos alimentos Que es como una bomba Este, de antrax Así que se Por toda la oficina Y entonces este chef Se dio a la tarea Y más cuando es mitad de quincena Uf, sí No, no, no Que ya no sabe ni qué llevarte De tu casa O cuando son los recalentados O sea, quien lleva pozole recalentado Quien lleva este Eh, ¿cómo se llama? Exacto Así Así No, por favor Este Que ese tipo de decoración Por ejemplo La pura party ¿Sabes quién odia esas decoraciones? Las señoras de mantenimiento Porque después tienen que recoger Todo su relajo Confetti en el piso Confetti en la alfombra Confetti en la alfombra O sea, eso es nivel Qué poca ¿Qué es eso? Siempre Yo así me pongo los viernes Ay, no Oye, y aparte el machistoso El que sabe El que le da por bailar El que le da por cantar Ah, siempre hay alguien Que sí Es el típico, ¿no? Yo sí Yo no O sea, por ejemplo Yo sí envidio profundamente A los que saben bailar Porque son machos alfa O sea, el que sabe bailar En la fiesta de fin de año Ya fue el rey de la fiesta Ese bailó con todas Sí No hubo nadie que se le resistía Es más, hacen fila Para bailar con él Ay, no Por favor Sí Es un ritual de apareamiento, Godín El bailar Sí, no Es un superpoder Ay, Arturo Eso está Eso está hermoso Y esto mismo tú lo haces En un stand-up No tenemos otra por ahí Mi querido Ahora Otro meme Oye, es que está a lo máximo Esto tú también lo aplicas En tu stand-up Fíjate O sea, sí y no La verdad es que No he escrito una rutina Todavía sobre Godínez Porque es un tema No, el día que lo haga Yo voy a estar en primera fila Te lo suplico Es que ya hay muchas rutinas Tengo que escribir algo bueno Porque hay muchas rutinas Godínez que son muy fan O sea, Gon Curiel Hace una maravillosa Estuvo aquí también ya Gon Con este Jürgen Con Jürgen Jürgen hace algo Algo Godín No tanto Él habla más del sobrepeso Pero Gonzalo Sí hace algo Yo estudié con los dos Yo estudié con Gonzalo Y con Jürgen Ajá Y Gon sí hace una rutina De Godín Que es brutal O sea, de verdad De que te falte el aire Ya no puedes seguir viendo De la brisa Exacto Pero yo O sea, hay una parte Godín en mi rutina Porque hablo de mi trabajo En Playboy Ay, no es que tienes que No, es que esto Bueno, por piedad Soy tu fan número uno Gracias Por favor, dime Esto que es básico De verdad, Godínez De verdad, de verdad, de verdad Chavos La neta, la neta, la neta No lo hagan Si bebes, no ligues Sí En las fiestas de la oficina Exacto Porque siempre te vas a arrepentir Algo sale mal Y lo peor de todo Que ahí trabajas O sea, que tienes que ir al otro día Mira, yo ahí sí Hay algo que critico mucho Lo digo en el libro La mayoría de las empresas Prohíben las relaciones Entre empleados Ajá Eso me parece muy Paradójico Porque Si pasas Más de catorce Quince Dieciséis horas Diarias en la oficina ¿De quién rayos Te vas a enamorar Si no es de la gente Con la que convives Claro, de la que es diario Claro Amores de cubículo Lo digo en el libro Entonces Este Pues así me parece Pero También hay que tomar en cuenta Que la mayoría de los romances En la oficina Tienen un ¿Cómo te voy a decir? Como un toque de clandestinidad ¿No? O sea, se dan O entre personas casadas O entre personas Que no deberían relacionarse Pues el matigo No es una disculpa Pero el mario Se la pasa más en la oficina Que en su casa Y la esposa también Porque ya Es dida y vuelta ya Claro O sea, es dida y vuelta Era nada más el jefe Ahora ya es La jefa La jefa O la secre Ajá Y además son relaciones Digo, no todas Eh, chicas Digo, ni todos Chicos O sea, es un decir Pues no vayan a empezar Sí, no, no, no Pero vaya Pueden ser Más bien, exacto Eso es lo que había que decir Pueden ser clandestinas Ajá Pueden ser clandestinas Ya sea porque los dos Estén comprometidos Uno de los dos O a lo mejor O a lo mejor los dos Son solteros Pero hay un Hay una incomodidad Ahí de poder ¿No? Porque de repente Si uno tiene un puesto Más alto que el otro No importa si es el hombre La mujer Siempre va a haber una Sí, siempre hay nunca Si le tienes que reportar A tu pareja Siempre también es incómodo O sea Pero también No hay de otra O sea, estás tanto tiempo Ahí metido Oye, mi querido Arturo Flores ¿Qué es lo más godín Que tú tienes? Híjole, yo tengo Todo lo godín Está como complicado Porque además Como me gusta O sea, yo no lo Trato de esconder Ay, me encanta Tú eres de topper De tu macetita Ya lo dijiste Sí De tu escritorio De clips De anotar las cosas En post-its Y luego olvidarlas Perderlas Este De por ejemplo De las fiestas De la super party En la oficina Me encanta Yo voy a todas Hay una Hay una este Por ejemplo A mí que me gusta mucho leer Por ejemplo Yo sí soy de los que uso Como separador Un ticket ¿No? O sea Ok Yo traigo el ticket De que compré algo Y el ticket Es mi separador O Oye, que cuando cobran Se compran Todos los boletos Del metro ¿No? ¿O cómo es que se compran eso? No, yo traigo tarjeta Yo traigo tarjeta Hay tarjetas Sí, porque mi tarjeta También es de mi eco-bici Entonces Son las llaves de mi carro Yo le digo Eh Sí, no, no, no Yo soy totalmente godín O sea Si hubiera lo que en Estados Unidos Aquí nadie lo hace Pero en Estados Unidos Hacen ya sabes que El viernes de sombrero casual Ah, ya El martes de Oye, si está padre Para implementarlo Ay, encantaría Se me hace que eres líder Líder godín en tu oficina Tengo cierto poder de convocatoria Se me hace que tú eres El del cajón con los dulces No Tengo que no me salen las cuentas Pero sí Sí le consumo O sea, sí soy cliente Si eres consumidor De la señora que De los dulces no tanto Porque fíjate que hasta eso A mí el azúcar no se me da Como que no me encanta Pero los salados sí O sea, el día que lleva La señora Molletes Seguro Ahí estoy, ¿no? En primera fila Yo al revés Yo soy de dulce Fíjate Sí, no a mí Fíjate que los dulces Nunca me han Pero conozco Todas las tienditas Clandestinas Que hay en la oficina Que hay en la oficina Perfectamente Oye, y que tú las ves En la oficina Y las ves sentadas Y jamás te imaginas Que sus cajones Son una despensa Porque además tú lo piensas De la que siempre está Hay alguien que siempre está comiendo Todo el día Todo el día Siempre está comiendo Si no son papitas Es un topper con rábanos O si no es una torta Que el rábano huele horrible Sí, que además es una torta infinita Porque se la empieza a comer A las nueve de la mañana Y la última mordida Se la da al mediodía Ay, no, por favor Y tú dices Esta es la que vende Porque todo el día come No Esa es la que compra La que vende Está a su lado Y así Sí, y es delgada Sin mutarse Sí Porque quiere pasar desapercibida Porque no quiere que los jefes Sepan que ya vende Aunque los jefes saben Porque compran Porque mandan comprar Con ella Mandan a la secre Siempre Claro Y entran así como Discreto la secretaria El señor quiere unos billetes Y entonces no importa Si habemos 15 formados En ese momento Salen los del señor primero Sí, claro Y nadie dice nada Porque todos sabemos Que son para el señor Y el señor se los come Adentro de su oficina Donde nadie lo ve Y sale y cuando pasa Por donde está Ella ni siquiera la volta a ver Claro Pero ya se aventó Unos molletes De los que ella hace Totalmente Sí Ay, esto está sensacional Oye, Artur No sabes qué risa No sabes qué increíble Te admiro Muchas gracias Se debe de tener ingenio Por supuesto Obviamente la habilidad Para escribir Por supuesto El talento Pero también Ay, no, espérame Ay, no, ¿qué es esto? Ay, el mal del puerco Ay, no, no El mal del puerco es Sí, es Eso es lo único Que nos va a llevar A la perdición Sí Ese sí es terrible Ay, no, no Me encantó la de la super party En la oficina Ay, no, no Y de que todos se van a comer Este, el día de la quincena Y todo Bueno No saben todo lo O sea, todo lo que viene Dentro de este libro De verdad Si tiene oportunidad Cómprelo Godínez El poder de la quincena De Arturo J. Flores Y también lo puede ver En el stand-up Te comentaba hace un momento La habilidad El talento Que se debe de tener Más aparte El ingenio La creatividad Todo eso Tú lo tienes Arturo Gracias A ver Una persona como tú ¿De qué forma ve la vida? ¿La ve igual que los demás? Esa es una buena pregunta No sabría qué contestar Te puedo decir Cómo la veo yo No sé si la vea distinto Que los demás Pero sí hay Hay dos cosas Que yo a veces Las digo de broma Pero que creo que reflejan Mucho esa manera De ver la vida Ajá A veces me siento culpable De lo bien que me va O sea Y suena muy arrogante De mi parte No, al contrario Qué padre Pero de verdad Sí Y no me refiero A económicamente Porque no Ay, si no soy periodista O sea Ajá, sí Te entiendo O sea, no tengo auto O sea Pero Tampoco lo necesito Ajá O sea, desde el punto de vista Realmente puedo ser feliz sin él Puedo ser feliz sin muchas cosas De verdad Lo importante es que me gusta O sea, estoy sano O yo creo Como dice mi papá Que también es un tipo muy humorístico Debe de ser Este, por lo menos por fuera O sea, lo que se ve Estoy sano, ¿no? No sé cómo esté por dentro Pero me siento bien Eso es lo importante La familia Los amigos Todo eso es importante Pero, por ejemplo Yo siempre he dicho Díganme qué rayos Es el insomnio Yo nunca en mi vida Jamás he padecido insomnio Nunca ¿Y duermes como bebé? Yo duermo como si no le debiera a nadie Te lo juro O sea, a mí dan las nueve, diez de la noche Es más, yo a veces Sí me gusta mucho ir de fiesta Pero soy malo Porque a la una, dos A las dos ya exagerado Yo ya estoy Pero Ya, o sea, yo me quiero ir Estás cabeceando No, la verdad es que Y por ejemplo Yo no soy de los que No, es que ayer no pude comer O mira qué horas son A mí me vale Yo a las dos de la tarde Yo como Me puedo tardar veinte minutos O veinticinco Pero a las dos Es la hora de la comida Pero yo como a mis horas O sea, así es como veo la vida Sí tengo responsabilidades Cumplo con ellas Sí tengo obligaciones Cumplo con ellas Pero lo básico que es comer Dormir Darle tiempo a la familia Lo básico que tú dijiste Que me parece algo muy importante Porque también es mi filosofía Y también así lo pienso Lo importante es ser feliz Claro Y que te guste lo que hagas Sí Amarlo Hacer compasión las cosas Y por lo que veo Lo haces con amor Compasión Y yo creo que si uno Trabaja compasión Por lo que hace Por lo que le gusta Debes de ser un hombre feliz Soy feliz Debes de ser una persona feliz Me la paso bien Me divierto Eso Es que es el chiste Lo que yo les digo Queridos amigos No se tomen la vida Tan en serio Diviértanse Sí Hay que divertirnos No hay que hacer tanto drama Y del drama Hay que hacerlo Borrarlo Y hacerlo divertido Hacerlo Tratar de ser felices Porque nada más Yo sí estoy convencida Artur Que la felicidad Depende solamente de nosotros Claro Únicamente Yo no espero Yo no espero a que llegue alguien Para ser tan feliz Yo voy a llegar a este trabajo Porque quiero ser feliz No Yo llego feliz A hacer las cosas Donde voy a trabajar Y con quien voy a andar Y si tú te unes A ser feliz conmigo Seamos felices Wow Seamos felices todos Claro ¿Lo crees? Y claro que hay broncas Y digo Hay veces que dices Ay yo era como Pago la renta Yo era como Pago esto Yo era que no sé qué Y si tuvieras todo Para pagar Tendrías otro problema Tendrías otro problema ¿No? Así pasa Solucionas una cosa Y sale otra Haces esto Y pasa otra cosa Todo es parte de la vida Pero bueno En fin Mi querido Arturo Yo te agradezco De verdad Infinitamente El que hayas estado Con nosotros Estoy encantada De la vida Mira Mira que he leído poco Lo voy a leer No sabes cómo lo he disfrutado No sabes cómo disfruto Tu presencia Gracias El disfrutar esto El ingenio La creatividad El talento De Arturo Flores Para mí es Un agasajo Godínez El poder de la quincena Lo tienen que comprar Lo tienen que comprar Súper recomendable Yo te agradezco infinitamente Mi querido Arturo El que has estado con nosotros Gracias Y bueno Algo que tú quisieras agregar Un tip Que les quieras dar A tanto Godín Que en este momento Obviamente nos ve Yo creo que no Nos están viendo Porque están trabajando Pero nos van a ver En repetición O están con sus No con sus Ah claro Sí el típico El típico acá Con sus estudios Ajá Estás oyendo Dicen Claro Es el típico Que estás así Trabajando Y estás atacado Y dicen Nadie sabe por qué Sobre todo en tiempos De mundial O de Eurocopa Sí claro Están oyendo el partido Siempre Porque qué horas Son esas de jugar A la 1 a 45 Sí se pasa No inventen Pues nada Eso Sean felices Vean la oficina Como una aventura Yo siempre la veo Como una aventura Ninguno Los días Por más que sea una rutina Al final Ningún día es igual a otro Y en mi caso Por ejemplo El otro día le comentaba Eso a un amigo Porque cuántos adolescentes De mi generación Me acuerdo que Se cortaban Y O sea Hacían cosas muy extremas Como para liberar El El estrés El dolor No sé Y yo nunca hice Ninguna de esas cosas Porque tengo la escritura Maravilloso Entonces yo no estoy diciendo Que todo el mundo escriba Estoy diciendo Encuéntrense algo Ajá Que sea su Paraíso Y yo te Yo te imploro De verdad O sea Vas a decir Que exagerada No Yo te lo pido Si eres tan amable Mi querido Arturo Flores Que tú estando Lo hagas de esto Sí Por si no te quieren ir El sábado Al foro Shakespeare Invita Invita Claro Gracias El sábado en el foro Shakespeare A las 10 de la noche Tenemos show De problemas de autoridad Así se llama el show Y me toca ser este Titular ese día Ah padrísimo Y el miércoles 5 de octubre A las 7 de la noche En el Valiant Pop En Humboldt 34 Es la presentación del libro Y lo va a presentar Jürgen Ay que padre Ay ese día voy a ir Eso espero No bueno Yo encantada de la vida Yo encantada de la vida Lo hicimos a las 7 Porque ya los godines Ya salieron Y pueden ir Claro Claro Bueno pues yo Miércoles qué Miércoles 5 de octubre A las 7 de la noche En Humboldt 34 Y yo el miércoles voy En vivo De 7 a 8 de la noche Ay ya ves Artur Nos mandan un saludo ¿Ves con si eres godines? Pero me puedo ir No hay problema No Artur muchísimas gracias Gracias a ti Muchísimas gracias por tu presencia Por tu talento Por compartir esto con nosotros Que la verdad es un agasajo Lo va a disfrutar Y se va a reír Yo creo que más que yo ¿Alguna otra cosa Que quieras agregar Agregar mi querido Arturo Jota Flores Perdón Esta noche Pero mañana tengo Junta a las 8 No Qué barbaridad Qué profundo ¿De verdad? Qué Mira está un nudo En la garganta Si Nerudo hubiera sido Godín Seguramente lo hubiera dicho Muchísimas gracias Muchísimas gracias Mi querido Arturo Flores Muchísimas gracias Principalmente gracias A todos ustedes Yo soy Laura Estrada Los espero en la próxima Aquí en lo que ellos piensan Y de verdad No olviden comprar Godínez El poder de las quincenas Es un agasajo Muchas gracias por su atención Hasta pronto Bravo Radiotv.mx presentó